La primera polémica festivalera ya está en curso. Se trata de la canción samba del artista callejero del grupo Selnam, que el año 2021 fue subida a YouTube por otro grupo, el grupo Los Bichos, de la región de Coquimbo. Yo les cedí esta canción, compuesta por mí, al grupo Selnam. Yo les pedí a ellos que si podían ellos interpretar esta canción en el Festival de la Patagonia, la versión del año 2023. Pero no hay ningún plagio, no es que ellos se hayan apoderado sin mi consentimiento, digamos, para poder presentar esta canción al festival. Eso no es así. Sí, nació de mí la inquietud de presentarles a ellos esta canción para que la defendieran en el Festival de la Patagonia. Eso es todo. Pero no hay un plagio de ellos, no es que se hayan apropiado de la canción sin mi consentimiento. No, eso no es así. El punto 3 indica que no puede ser presentada en escenarios con fines competitivos, como así también difundido de forma audiovisual, en donde YouTube, como medio de reproducción de videos, haría que se encumplan las bases. Mira, hay una parte de las bases que dice que las canciones no deberán ser presentadas en otro escenario con fines competitivos. En primer lugar, esta canción no ha sido presentada con fines competitivos. Ya, eso uno. Segundo, dice que las canciones no pueden ser difundidas en medios de comunicación. Yo entiendo, por ejemplo, medios de comunicación, la televisión, la radio, medios de prensa online, ¿cierto? Facebook, Instagram. Esa canción no se ha promocionado en esos medios de comunicación. Tercero, redes sociales. YouTube, por lo que yo tengo atendido, no es una red social. Es una plataforma para ver video o escuchar música, ¿cierto? Pero no es una red social para ser amigo o para mandar mensajes. Y esa canción no ha sido presentada en esa plataforma. La canción Zamba del artista Callejero, desde los organizadores del municipio, anunciaron que esta tarde la canción quedó descalificada. Tuvimos una información el día lunes por la noche de que habría una canción, Zamba del artista Callejero particularmente, que habría sido publicada con mucha anticipación a lo que es la realización del evento, es decir, en julio del año 2021. Eso contraviene las bases que establecen de que las canciones no pueden ser difundidas por los autores y no pueden presentar ninguna competencia ni difundidas por redes sociales. Y esta canción está alojada desde el año, desde julio 2021 en YouTube. Lo que hicimos durante el día sábado, lunes por la noche y el día ayer, es buscamos todos los antecedentes de respaldo, bajamos el video y efectivamente eso lo pusimos a disposición de la alcaldía, pero principalmente del departamento, de la dirección jurídica. Y por lo tanto ya quedó establecido de que esa canción está incumpliendo las bases en ese punto. Mañana será anunciada la canción que reemplazará a Zamba del artista Callejero del grupo CELNAM.